El campeonato continuó en el autódromo de Buenos Aires, con Carlos Ruech como ganador en esta competencia que no tuvo mayor brillo y donde todavía se observaban fallas en los autos, adoleciendo fundamentalmente de resistencia. Luego viajaron a Mayolo, en la provincia de Santa Fe, donde el dominio de los Chevrolet se hizo notar nuevamente para la victoria de Jorge Cupeiro, quien venció en la final con el Bawfer Chevrolet al trueno sprint de Carlos Ruech. Posteriormente, Carlos Ruech, precisamente con el multitubular de Pedro Campo, volvió a demostrar su enorme rendimiento en Paraná, en Entre Ríos, volviendo a la victoria con el motor de siete bancadas. Y luego esta carrera que estamos viendo. En Buenos Aires, con la organización del Avellaneda Automóvil Club, en el mes de junio, se cumplía una nueva fecha en la que Andrea Vianini se destacaba, pero 48 kilómetros antes de concluir la competencia, tuvo que desertar. La prueba fue, una vez más, para Néstor Jesús García Veiga, escoltado por Héctor Luis Gradazzi con el Formar Ford, Carlos Ruech con el trueno Chevrolet, Alberto Barragán con el trueno Chevrolet y Andrea Vianini con el Bawfer Chevrolet. Los accidentes más importantes estuvieron a cargo de Andrea Vianini, Omar Mura-Cubertino, Emilio Mainardi y Ricardo Zunino. Pero sin duda, que el más espectacular fue el de Andrea Vianini en plena primera serie. La carrera fue, en este caso, entonces, para Jorge Cupeiro. Pero ahora vamos a ver el momento en el que Andrea Vianini, que no iba a tener un buen año, tiene este primer accidente que sería el preámbulo lamentable de aquel otro que sufrirá en las flores y que inmediatamente vamos a ver. La carrera de las flores. Ahí está Marito García, ahí está Andrea Vianini, ese es Jorge Cupeiro, Néstor García Veiga, Eduardo Copelo. Los principales protagonistas, el Chelco y el número 4 que corresponde a Carlos Ruech. Se lanza la carrera, competencia que ganó Jorge Cupeiro, pero lo más impresionante fue este accidente. Este accidente que marcaría una bisagra en el automovilismo argentino. Ese es el accidente de Andrea Vianini, quien quedó parapléjico hasta el día de hoy, temiéndose por su vida en los primeros momentos. Andrea quiso abrirse en una de las veloces curvas para pasar a Carlos Ruech, que venía puntero, sacando una vuelta a Gastón Perkins cuando su máquina derrapó, se fue hacia el césped, se clavó de punta, pegó contra la punta del guardrail y se elevó por el aire destruyendo un letrero publicitario para quedar invertido. Ese es el momento terrible de Vianini cuando lo sacan con puro voluntarismo y sin la más mínima técnica para la extracción de un piloto que ha sufrido un accidente y seguramente ese fue el momento en el que Vianini quedó parapléjico. Una de las grandes figuras por su carisma, por su simpatía, por su vehemencia y por su talento quedaba parapléjico para el resto de sus días en esta carrera de esporo prototipos que se desarrollaba en el Autódromo de las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Insistimos, ganó Cupeiro, segundo fue Gradazzi, tercero Ruech, cuarto Pauloni, quinto Malnati, pero era una anécdota. Andrea Vianini había sufrido el accidente más terrible de su vida.